Hace unos nueve meses en la Ciudad de México, cuatro individuos que se hacían pasar por agentes de la policía secuestraron al arquitecto Bosco Gutiérrez Cortino. Durante todo este tiempo en esto consistió mi lucha, eliminar cualquier obstáculo que pudiera alejarme de Dios para poder descubrir con más claridad su voluntad tan aparentemente absurda en los acontecimientos que sucedieron pero que hoy, pasada la tormenta, veo con claridad.